¿Sabes qué? Es una pena grabar algo y luego darte cuenta de que no estabas grabando o que se grabe mal o algo como lo que ocurrió ayer, como lo que ha ocurrido ahora. No sabes lo que es, a menos que grabes. En fin, noticias, como siempre. Luego más noticias, atento a ellas, chequételas del día de ayer y otros, ¿vale? Mantente actualizado, es importante, ¿vale? Tienes que estar informado de las cosas que te importan y esto te importa. Oye, me estoy arreglando mucho, así que vamos allá. Para empezar, si os vais al apartado de triunfos de temporada, los elegidos, aventuras, veréis que hemos desbloqueado conspiraciones, que es de hecho una misión, ¿vale? Dice, empieza la misión conspiraciones, que es la misión de la que hablábamos, me parece que la semana pasada, hace un par de semanas, cuando os comenté que había un triunfo relacionado a una misión, ¿vale? Que se llamaba Schematics, ¿vale? Pues bueno, traducido al español es esta, ¿vale? Es conspiraciones y nada más la hemos comenzado, veremos a dónde nos lleva, pero el lore está muy interesante, o sea, es muy probable que como las aventuras de semanas anteriores la hayáis pasado por alto, pero esta está realmente importante porque trata sobre Zabala, sobre Zabala, y sobre que está en peligro. Para empezar, tras completar el cuarto paso, de hecho el tercero, ¿vale? El cuarto os pide visitar al Cuervo, y en la descripción os dice, Durante tu misión para pararle los pies a Ixel, la trascendental en Nessus, la información encontrada en los motores de predicciones, Bex, reveló una serie de preocupantes futuros en los que Zabala sufrió una muerte definitiva. Cuervo, cree que los Cavale intentarán materializar esas predicciones, así que Zabala está en peligro. Entonces vamos, y el Cuervo nos dice lo siguiente. He estado revisando la predicción que sacaste de Nessus. Me temo que tengo malas noticias. Creo que los Cavale van a intentar asesinar a Zabala. No aparece en ninguno de los futuros anticipados, y no me refiero a que nadie sabe dónde está, sino a que está muerto. Osiris dice que solo son posibilidades, pero yo creo que es real. Zabala se ha negado a trabajar con Keitel. A ella le interesa eliminarlo. Es un mensaje contundente. Glint no tiene ni el momento ni el lugar. Necesitamos más información. Dicen que siempre pillas a los Bex desprevenidos. Podría ser una ventaja. ¿Qué dices? ¿Quieres ayudar a evitar una profecía? Luego la descripción dice lo siguiente. Cuervo, parece serio y preocupado. Dice que ha ido a Nessus y han pasado por una confluencia Bex, cerca de donde te enfrentaste a esos psiónicos. Estaba preocupado y necesitaba distraerse. Gracias a Glint, su espectro, pudieron extraer una transmisión Cavale corrupta. Puede que no sea nada, pero proviene de Europa. Cuervo se quedaría más tranquilo si alguien de confianza fuera a echar un vistazo y veréis lo que encontramos. Gracias a ti, tengo una idea de lo que están planeando los psiónicos. No es nada bueno. Este artilugio es un interruptor de luz. Es pequeño, pero puede neutralizar a un espectro. Según Saladino, cuando los Cavale asediaron la ciudad, cortaron nuestra conexión con la luz. Los psiónicos han mejorado esa tecnología. La verdad es que es elegante y mortal. No necesitarían infiltrar a su flota en la ciudad para usarlo. Un solo sicario bastaría si pudieran pillar a un guardián desprevenido. Avisaré a Osiris y seguiré de cerca al comandante. Ya sabes, por si acaso. Finalmente, la última descripción de esta aventura nos dice lo siguiente, y voy a citar solo parte de ella. El cuervo menciona un informe que había leído sobre unos psiónicos que habían atacado la ciudad y robado unas piezas de tecnología. Luego, se enteró de que algunos guardianes no habían vuelto de sus operaciones y ayer se encontraron el cuerpo de uno de ellos, sin espectro, sin luz, atacado por lo que parecen ser armas de la ciudad. Cree que los psiónicos llevan tiempo preparándose. Y, hey, Zabla está en peligro, 100%. Pero parece que el cuervo va a cuidar sus espaldas. Y, oye, esperemos que esto no termine en algo similar al final de Cave. ¿Vale? En fin, decidme qué opináis, pero me parecía que era importante y que muchos lo habréis pasado por alto. Así que sí, Zabla está en peligro. Y esto no es una simple aventura. Es algo más. Una misión, al menos. Ahora, pasando a las noticias. Para los que no os hayáis enterado, han pasado, es decir, han autocompletado el segundo paso de la aventura del estandarte de hierro. O sea, sí, ya ha terminado, pero regresará el estandarte de hierro y por si no os habéis dado cuenta lo han autocompletado. Luego, por otra parte, cancelaron las pruebas de Osiris. Seguimos esperando una fecha de su regreso, pero sí, aún esperamos que nos comenten cuándo regresarán las pruebas de Osiris. Lo cual es un punto muy importante, la verdad. Luego, recientemente Bunchi ha lanzado este artículo llamado Historias de la cripta de la piedra profunda, que está realmente interesante. Trae algo de arte conceptual que no habíamos visto hasta ahora, de la cripta de la piedra profunda. Trae nos explica, de palabras de los desarrolladores, el cómo se desarrolló esta incursión, la idea detrás de ella y la verdad, que está muy interesante. Ahora, esto es un enfoque más detallado y, como os digo, de los desarrolladores, sobre cómo se terminó desarrollando la idea. Pero al margen de eso, podemos sacar más de una conclusión de este artículo y es que no ha terminado todo en la cripta de la piedra profunda. O sea, la idea general de esto es o que regresaremos a una mazmorra de la cripta de la piedra profunda o que habrá algún otro tipo de incursión o versión en esta. Similar a, por ejemplo, como el Leviatán servía de ubicación para múltiples incursiones. Es una posibilidad. Entonces, he investigado mucho más al respecto porque hasta ahora solo había escuchado algún que otro comentario por ahí. Entonces, me encontré con este post en Reddit, es de Buzz Yaguar, ¿vale? Que menciona varios puntos importantes, ¿vale? Uno de ellos es que durante este directo, que fue de hecho un directo con los desarrolladores hablando sobre la incursión, además de ese pedazo de artículo que veis, nos comentaron cosas, por ejemplo, como que realmente no hemos visitado la cripta en sí, ¿vale? Es decir, todo lo que hicimos hasta ahora nos ha permitido limpiar de enemigos la zona, evitar que Tanix acceda a la cripta. Y de hecho mencionan en el mismo directo que ahora, aquí lo podéis ver, somos los defensores de la cripta. Pero hay mucho más que eso. Algunos puntos importantes de este post en particular es que menciona que sigue estando la estatua de la oscuridad, ¿vale? Quizás tenga algo más que ver, ¿vale? Dice que hay más, de hecho dice que hay más que ver, ¿vale? Y eso lo dijo Adam Miller, uno de los desarrolladores, si no me equivoco. Y luego también he encontrado este comentario de aquí, que es muy interesante, ¿vale? Porque menciona varias de las cosas que dijeron. Dijeron, la inteligencia artificial de Clovis decidió que ahora somos los defensores de la cripta, ¿vale? Respecto a lo que comentábamos antes. Dice, hemos dejado la incursión abierta a propósito para que podamos regresar a ella. Y eso lo dijeron mientras los desarrolladores estaban sonriendo, ¿sabes? Dando a entender que regresaremos, ¿vale? A hacer algo más que lo que hicimos. Como os digo, no hemos entrado en lo que viene a ser la cripta de piedra profunda, realmente. También, por cierto, menciona el hecho de que Eramis técnicamente sigue viva, ¿vale? Está congelada y de hecho ya os mostré hace mucho tiempo arte conceptual. Bueno, no arte conceptual realmente, una imagen de Eramis con otra armadura completamente distinta. Y parecía ser la versión de esa Eramis que regresará. De cualquier modo, sí. Podría ser Eramis, puede ser la estatua, puede ser la cripta en sí que no hemos visitado. Pero definitivamente vamos a regresar. Entonces, las ideas son regresaremos por una incursión, regresaremos por una mazmorra. Personalmente, me da un poco igual si es una mazmorra o una incursión. Preferiría una mazmorra, ¿vale? Porque eso le da un poco más de jugabilidad a aquellos que no tienen tantos equipos. Aunque si no tenéis equipos, os recuerdo que tenemos un Discord donde podéis formar escuadras y clanes sin ningún problema. Luego, por cierto, aquí nos menciona a este post, está muy interesante, no lo voy a detallar al máximo, porque ya es suficiente. El caso es que nos menciona que los nuevos sets de armadura nueva, que es la que presentaron para Witch Queen, para la reina bruja, que es para el próximo DLC, la próxima expansión, está 99,99% relacionada a la cripta de la piedra profunda. Ahí menciona los símbolos que podemos ver en la armadura, ahora os la muestro, y también algunos que podemos ver en armas como Trusty, que es fiduciario, si no recuerdo mal se traducía. Bueno, hoy, por cierto, este otro comentario de aquí, dice, The Morning Star Space Station, ¿vale? Que The Morning Star, ¿vale? La estrella del mañana, viene a ser la estación espacial que destruimos en la cripta de la piedra profunda, la incursión. Dice que, bueno, de hecho, en el lore, ¿vale? En lo que nos explican, deja la cripta de piedra profunda intocada, ¿vale? Es decir, que no está destruida, ¿vale? Básicamente está como entre todos los pedazos de la estación espacial que cayó. Y, bueno, pues básicamente eso, sigue estando la cripta, no hemos entrado, somos los defensores, y un pequeño dato que menciono aquí es que cuando entramos en la cripta de la piedra profunda, vamos por la derecha, y que hay otra puerta a la izquierda, y que fácilmente podría ser el siguiente camino que tomemos. Vale, también os mencioné, de hecho, que hay espacios en la cripta de la piedra profunda, túneles completos, ¿vale? Y áreas que parece que iban a ser utilizadas para otros propósitos, así que no me extrañaría, para nada, de hecho, espero realmente que hagan algo más con esta incursión. Estas son las armaduras de las que estábamos hablando, ¿vale? Ya comentamos, de hecho, que hay varios de estos símbolos que hemos podido asociar con varios elementos, ¿vale? Como sulfurio, mercurio, sal, entre otros, ¿vale? Y, bueno, ya se ha sacado casi todo lo que podemos sacar de esta armadura, pero ahora estamos hablando de esta como si se pudiese tratar de la próxima armadura que obtengamos en una potencial mazmorra o incursión nueva en cripta de la piedra profunda. Está muy interesante. Esto, como os digo, no lo es todo, ¿vale? Hay mucho más que podemos añadir a esta teoría que, diría yo, es más que una teoría sobre que hay algo más en cripta de la piedra profunda porque viene parte de los desarrolladores, así que, sí, continuaré cubriendo esto para vosotros, pero por ahora esto es lo más importante y relevante, ¿vale? Si queréis enredados más en teorías y saber más sobre el tema, tendréis links a todos los reddits y artículos y todo lo que he mencionado aquí en el vídeo abajo en la descripción. Bueno, dicho eso, ya hemos terminado con todo. En fin, bendiciones a un crack por haber llegado al fin del vídeo. Comenta lucecitas si lo has hecho, suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.